Pero Causa Risas también tiene un 4. Esto es Ben Stiller con una película, La Increíble Vida de Walter Mitty, que ya se hizo en el año 47 y que está basada en un cuento corto. Este hombre como director es una persona que se desparrama un poco para mi gusto y que trata de mezclar unas gringadas con algo de humor de absurdo para terminar en un realismo que es lo bueno que tiene la película, pero son los 20 últimos minutos. Hay que esperar mucho, mucho rato y se hace realmente tediosa esta película que trata un poco de significar qué es lo que es todo esto de los medios audiovisuales y de contacto hoy. Le ponemos un 3. Para el final hemos dejado lo mejor de la semana, que es del director de Press Shows. Usted se debe acordar, una gran película.